la línea xbox one ha sido oficialmente descontinuada además de que tenemos nuevo trailer de pokemon legends arcees banda yo soy ayer y estas son te acuerdas cuando cantaba las mañanitas tierra hoy no es mi cumpleaños cuando es tu cumpleaños tierra estas son las bro de vegenios arrancamos con noticias de hitman 3 y es que hay o interactive acaban de anunciar que el título tendrá más contenido en su segundo año además de que creo que hay hasta una versión que trae los tres juegos no tierra y cuando sale muy pronto pero va a estar gratis en game pass dentro del contenido que tendrá este segundo año de hitman 3 podemos tener un modo arcade en el cual tal vez quieres abordar el juego de una manera más superficial nomás un ratito o también está el modo freelancer que usted permite estar en media campaña pero con otros personajes que no necesariamente son el pelón ese de la gente 47 por último confirmaron que las versiones de pc de los tres títulos tendrán tu soporte para la realidad virtual lo cual significa que si tú tienes un rift s o un quest o otros visores que sean soportados pues vas a poder ahí tener una experiencia de asesino en realidad virtual que está perrísimo hitman 3 échenle el ojo en noticias chidas para los fans de bravely default que están en japón porque los demás nos la pelamos ya tiene fecha el título que se llama brilliant lights que es exclusivo de móviles o sea ese no lo vamos a ver en switch verdad tierno no hay varios de que este pues nunca nunca vamos a ver ni pedo pero llegará el 27 de enero allá a japón entonces ustedes viven allá pues díganos qué tal está este título tendrá cuatro nuevos héroes y pues al igual que ha pasado con los que han salido de móviles y de browser y la chingada pues se supone que conectan toda la historia entonces ustedes son muy muy fans de bravely default pues ya se la pelaron no porque que será tierra ya no le van a entender es que este como que le da hueva traducir a esperen y ese es el problema más bien no lo ven rentable dicen no esos culeros ni lo van a jugar ya veremos en el futuro si este título sale de japón pero pues híjole yo la veo difícil yo me doy con que salgan los títulos que salen este pues tanto en 3ds como en switch y creo que bravely default 2 estuvo chido entonces cheque le en noticias para todos aquellos que disfrutan del subgénero battle royale en el cual aventan a 100 o más cabrones a que se maten todos y luego los ponen incómodos y les cierran para que se agarren a putazos en cierto lado fíjense que hoy anunciaron un nuevo título y la neta viene de una fuente inesperada ya que my hero academia si este fenómeno tendrá su propio juego de battle royale cómo funciona todos son superhéroes y se agarran a chingadas o que es 24 héroes equipos de 3 y pues vas a usar a los personajes de la serie la neta viendo la serie o sea yo que vi los primeros capítulos tiene todo el sentido no os asiento siento que podía sonar forzado un battle royale de my hero academia pero ahora que lo pienso al ser una academia y que todos tienen poderes diferentes tiene todo el sentido del mundo este título será free to play y por lo tanto pues nos vale verga inmediatamente porque pues no no pienso jugar de momento nada free to play que tal te fue a ti con genshin impact seguiste tierra pero no es lo mío no salió no ya por completo pero si ustedes quieren ahí agarrar a mi rodilla así como yo le digo a mi dorilla oa oro mighty y agarrarse a chingadasos pues al parecer aquí será el momento y seguramente te van a cobrar porque por los personajes o porque crees que te cobran ropita y te van a cobrar por skins y personajes premium paga un dólar y tiene una bomba que mata a todos de manera injusta sólo porque aventaste dinero imagínate va a pasar de acuerdo a datos de la revista shonen jump este título tiene el nombre de my hero academia ultra battle y como bien decía tierra será una batalla de 24 jugadores en equipos de tres y pues se espera que el anuncio oficial sea este fin de semana tengo entendido no tierra y es que la revista shonen jump sale hasta el viernes pero siempre hay unos listillos que este filtra en algunas páginas días antes y apenas a ver cómo hacen el anuncio el fin de semana tú estás suscrito a shonen jump este no pues no llega no la mandan no llega ni a sunburn antes llegaban pero no llegaba un mes tarde y son por semana entonces está difícil digo con que llegara me daba pero pues si se ve difícil que traigan una shonen jump ahí este sólo un tierra pelo largo lo compraría y en noticias chingoncísimas para todos los fans de neo geo y sobre todo del neo geo pocket fíjense que uno de los títulos más populares que estuvo en esta portátil finalmente llega a switch así de la nada anunciaron snk versus capcom card fighter clash este que yo de hecho sólo tengo la versión de snk tierra me hace falta la versión de de la capcom ahí este mike mike estaría mike ortiz estaría muy orgulloso de mí por tener la de snk pero fíjense que en este lanzamiento de al igual que han pasado en switch los relanzamientos que tienen estos juegos de neo geo pocket traían un título pero en esta ocasión pues trae la versión de snk y la versión de capcom para aquellos que no estén familiarizados con estos títulos fíjense que en el furor de pokemon cuando el neo geo pocket y neo geo go pocket color estaban como compitiendo con el game boy se adoptó pues este una manera como de dos versiones y es en que capcom pues tenía todo el sentido del mundo y de hecho es la es el primer título que hace esta colaboración de hecho antes que lo que salió en arcades en neo geo en cps y la chingada antes digo en naomi no creo que es naomi el de el de capcom versus snk sí o en gamecube pues pero antes de todos esos pues estaba acá ya pasando fíjense para este relanzamiento de los dos títulos bien incluidos a un precio insuperable de 160 pesos aproximadamente y pues ahí lo que le da más miedo a tierra es que al rato los vayan a juntar en un paquetazo y tenga que comprarlo otra vez pero yo creería que este saldrá físico tú crees pues es que ya salió volumen 1 en físico puede ser ojalá ya veremos que otros títulos de neo geo pocket y neo geo pocket color llegan al nintendo switch pero si no lo han checado por ahí tenemos un videazo con el buen rollman y artemio en el cual platicamos de los que ya habían sido lanzados y pues chéquelo en noticias de la industria fíjense que hoy les vamos a hablar de una gran noticia por parte de platina o sea platinum games y es que nuestro amigo si amigo lo entrevistamos nos tomamos fotitos con él y la chingada a su china va a tomar el puesto pues de CEO o presidente de platinum lo cual pues es extraño porque fíjense que cuando camilla mikami e inaba fundaron platinum games tenían pues una tarea perrísima que es crear como nuevas maneras de jugar y siempre quisieron como estar ellos ajenos a todo lo que tiene que ver con ser chairman porque pues eso también requiere de estar ahí contestando mails y estar en juntas y la verga y pues acá mis amigos querían dedicarse a todo lo que tiene que ver con el desarrollo directo de los videojuegos y pues creo que no hay mejores manos en las que quede platinum que las de a su china va y yo le mando un saludazo con el peinado ese verga que trae ahorita que se ve como se ve como zora de kingdom hearts como que le dio el aire y también nosotros cuando lo conocimos como que se había dejado la papada y ahorita lo veo más este menos cachetón hizo ring feed adventure la pandemia asusina va reemplazar a que ni chisato que tomó puse ese papel desde 2016 hasta ahora y pues ahora será y nada quien estará en este cargo y nosotros le deseamos toda la suerte del mundo te queremos te amamos y sigan haciendo cosas chingonas como bayoneta 3 o como tú cuál quieres ver tierra en noticias tristes que pues ya nos las olíamos fíjense que xbox one oficialmente está muerto el día de o sea fue descontinuado en todas sus variaciones desde finales del año antepasado güey o sea no es nuevo o sea desde hace un año básicamente no han producido ningún xbox one y esto tiene todo el sentido del mundo ya que pues xbox la manera en que crea como estas transiciones entre ese caos entre nuevas versiones por la neta el que sólo exista series es y series x en las opciones que tiene el consumidor pues básicamente limita a cosas que tienen que ver con precio y disponibilidad o sea un series es es barato un series es más caro si es que lo hayas y creo que pues ahí tiene todo el sentido que el series es reemplace a lo que sería pues un xbox one no tierra y corre casi igual que un xbox one x pero con sus diferencias si tú tienes una tele 1080 pues probablemente les es suficiente lástima que no tiene pues entrada de disco pero tal vez a ti te vale no no está tal vez si ustedes extraen el xbox one o inclusive considerarlo como algo muerto pues no tiene tanto sentido dado a que xbox ha dado un seguimiento pues tan directo con las diferentes versiones que hay de xbox que pues ahorita el estar limitados a estas dos opciones creo que es lo más inteligente que pueden hacer con el consumidor sobre todo porque imagínense que aplicaran la sega y que tenía seis hardware se entiendas al mismo tiempo obviamente pues eso confunde un chingo a toda la raza que no le sabe tanto como uno no o sea esos güey no saben la diferencia entonces imagínate los llegando a tienda y quiere un xbox one es o quiero un xbox series es o quiere un xbox one x o quiere un xbox series x y el consumidor así como pendejo le explota así la cabeza porque no entendería no mejor me compro switch de ese nomás hay como 300 de diferentes versiones checaste que hable como ramibo un rato tierra no sé de dónde salió lo amigo extraño a veces llega me acuerdo que un ridiculazo ahí me escribió en redes no puede imitar a ramibo porque era los derechos están con sus antiguos empleadores estás diciendo que ramibo era de atomics ni vergas es mío perros o sea lo admiro no puedo hacer donde vergas quiera más bien ramibo tenía una intención tóxica y como ya somos mejores personas ya éste no ni madre volverá a ramibo de ahí agarrando sus amigos diciendo estás bien pendejo porque tú pagas por eso por ahí si ustedes se encuentran un xbox one en tiendas pues tengan noción de que tal vez son los últimos que se produjeron creo que se encabronó el vato ahí pero saludos seguramente se lanzó hay un pinche sunburns a ver si está tirado un xbox one sabes que yo quiero uno nomás por el morbo tierra así nomás por tenerlo cerrado no quieres el de cyberpunk imagínate güey imagínate así siguiente siguiente noticia siguiente noticia y pues para cerrar el plan de marketing de pokemon legends arceus sigue en pie ya que el título está a punto de salir y hoy finalmente nos mostraron 13 minutos de qué tierra porque yo ya no lo quiero ver mira hay mucho hay mucho gameplay pero explicaron cómo capturar pokemon cómo van a ser los combates ok que cómo vas a explorar aquí volando con ahí en el mundito abierto que le esté que como le cambias la ropita a tu y te gustó a ti muñequito la neta me ha conquistado más me ha gustado más lo vas a reseñar lo vamos a reseñar le vamos a hacer aquí gameplay y vamos a hablar mucho de el dios arceus que lo creo todos con jesús jesús y arceus fueron los responsables ellos bajaron pero que no jesús no hizo realmente mucho más bien era su jefe no pero o su jefe era arceus es el mismo señor tiene muchas formas las formas de dios son misteriosas señora usted no tiene misterios la puedo leer completamente ver sus pinches preferencias su racismo señora no mames ustedes misteriosas no tiene ni vergas una pregunta cuál es que jesús jesús fue una iglesia y afuera parte de los los puestos de las papas y de se me hace que tú lo único que quieres es decir pentecostés tierra no crees que arceus también se enputó con el mundo pokemon así que un día llegó y les dijo cabrones no pueden hacer eso o no tú qué crees que arceus pensó el momento en el que por sus huevos jesús convirtió el agua en vino o sea que dijo a rompió las reglas se pasó de verga o qué pero es que arceus las podía romper también porque se cambia de tipo de pokemon yo creo que nada más se enputó cuando inventaron a porygon ahí se enputó ahí te va una pregunta importantísima tierra con de que jesús existiera güey cuál sería su starter volvasor por un escuero así bien tranquilo que pues caminaba en agua seguramente nunca caminaba en agua eran escuelos los que le hacían el paro iba surfeando en un escuero usted se enteró aquí en bro de bg ya veremos este 28 de enero qué tal está el juego pero según tengo entendido pues ya estamos en fechas peligrosamente cercanas al título lo cual significa que tal vez tierra ya lo tiene y firma un embargo que diseña no lo tengo aún se hace bien pendejo se hace bien pendejo no lo tengo aún todavía estoy jugando ayer fue cumpleaños de tu tío es brilliant diamond y shining pearl tú lo reseñaste güey tú lo reseñaste tierra ayer fue tu cumpleaños de masuda ayer fue cumpleaños de masuda masuda tienen la encía los que no se lavan los putos dientes ese chiste pensé que iba a estar así puta hilarante estuvo bueno estuvo bueno sí hablar de encías siempre es bueno no o sea inmediatamente pues da da risa a no mames encías arriba de los dientes no mames pero qué estabas diciendo tierra te interrumpí creo ayer fue cumpleaños de junichi junichi masuda a fue su cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños también fue cumpleaños de mi amiga jess le mando un abrazo te queremos mucho jess mucho así un chingo y aparte ahorita que traes tu look ese de pelona de lado la neta te ves bien moderna pero bueno banda hasta aquí llegamos con las noticias patreons disfruten del contenido que tenemos del analog pocket con artemia urbina tenemos todo todos los temas alrededor de esta nueva portátil que si es el mejor gameboy que si corre gameboy color mejor que nadie que si advance que si game gear que si en el futuro quien sabe que chingados artemio tierrito y yo hicimos ahí una plática perrísima mostramos en 4k como se ve la pinche pantalla y está disponible de manera exclusiva temporal para patreons entonces si ustedes estaban ahí en la línea entre ser patreons de estos pendejos o no pues creo que ahora es el momento porque 2022 pinta para tener muchísimas exclusivas para todos aquellos nuestros fans que nos apoyan en fin chequen todos los contenidos que les tenemos disponibles en el canal para todos también este que les aventaste por ahí a patreons también en exclusiva tienen un quest nuevo y próximamente este smartphone y otro título que se llama operation logic bomb oigan también en la bro de bg show tenemos más disponibilidad de los libros de frases de asher y tenedor además de fíjense esta sudadera que tenemos por ahí que creo que los patreons como ellos la tuvieron desde antes pues ya le dieron back entonces no les garantizo que tengan todavía esta sudadera que estrena a un nuevo personaje slash mascota que tenemos aquí en bro de bg que pues cartuchito ya no estará solo porque supa se une al roster de nuestras mascotas que tenemos aquí en ambos canales pero muchísimas gracias para tierrita que estuvo por aquí con nosotros que les dices tierro les mando un saludo y también está ahí en la bro de shop chequen porque también hay más libros de frases de asher y frases de tenedor si chequenlo quien sabe quiénes son esos dos pendejos pero seguramente tienen frases súper chingonas oigan cuídense y adquieran su sudadera de sopa si es que todavía hay banda yo los quiero un chingo tengan un excelente resto de la semana es más tengan un excelente año yo soy asher y por supuesto que dices tierra así o leve de nivel 6 tranquilo phone allowed estuvo bien normal muy normal bueno ah 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 Gracias por ver el video.